Hoy es 22 de junio del año 2022 ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Quiero cambiar todo porque pues... Lo hicieron mi hijo y me engarré a tomar Y pues quiero hacer una buena... Pues abuela para la niña porque nos dejó una niña a él ¿Y qué le pasó a Eduardo? Lo levantaron y pues no... Sí, me lo entregaron pero ya... Pues no aguantó cuando le íbamos al hospital ¿Lo levantaron? Sí... ¿Qué significa eso en el lenguaje de ustedes? Pues la gente mala lo levantó Ya, listo... Pues ya lo mataron ¿Y hoy qué estarías tú dispuesta a cambiar? Ya no tomar y pues... No ser enojona porque soy un poco enojona 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 Aurelio Aurelio que sí No, no era de usted ¿Más o menos cuántos años tenía la niña? Seis años Seis años Grandotas que hay en su bocota No ¿La niña tenía ese esqueleto talla 46 huesos grandes que usted tiene? No No ¿La niña tenía todo ese montón de sangre que corre por sus venas? Siete litros No Exacto Entonces... No era de usted que abusaba Era de la niña Pero la niña no existe Hace muchos años que la naturaleza desintegró a la niña De esa niña no quedó nada ¿O esos zapatos que usted tiene puesto son los de la niña? No ¿Esa blusa, camisa que tiene es la de la niña? No, tampoco Tampoco, es que no hay nada La niña tenía un esqueleto talla 6 El forro de piel que cubría ese esqueleto era un forro de piel talla 6 Y usted tiene un estuche, un costal de piel talla 46 Eso no se parece Bueno, sí se parece en el 6 Pero son 40 años de diferencia Entonces no era de usted que abusaba Empezando porque ya usted está muy grande y usted no se dejaría abusar En fin, usted ya tomaba la decisión Si le gusta lo hace y si no le gusta no lo hace Pero ya usted está en capacidad de decidir La niña no No, pues no Exacto, es que ya no hay nada de esa niña ¿Perdonamos? Sí Perdonemos eso que ya pasó hace 40 años Imagínese Es un recuerdo viejo Y ahora con el coronavirus Nadie quiere saber de cosas viejas Pero es nadie Y usted con el recuerdo bien viejo Porque es que eso tiene 40 años Eso ha detenido hasta coronavirus Si el día de mañana usted quiere un recuerdo Lo consigue nuevo para estrenar Pero los recuerdos viejos, ¿a quién le va a interesar eso? Y más de una niña que ya no existe No ¿Y qué le hacía ese señor a esa niña? ¿Ande? ¿Ese señor qué le hacía a esa niña? Abusaba de ella ¿La tocaba o qué le hacía? Sí Sí Sí, le agarraba la fuerza Ajá ¿Y hacía que la niña le tocara a él alguna cosa? Sí Imagínese Una pobre niña bien inocente Afortunadamente ya la niña no existe ¿Y ese señor existe o tampoco? No, no, ya no sé decirle Imagínese A lo mejor ya ni existe Años que no se mira No, pues imagínese 40 años 40 años ¿Cómo estará de arrugado si es que acaso existe? No, pues ya no Entonces perdonas a ese costal de huesos Porque usted sabe que ese señor era un costal de huesos o no Sí Entonces perdona ese costal de huesos Sí Y en ese espacio donde estaba el costal de huesos Coloca algo bonito para la niña Puedes poner una muñeca grande imaginaria O puedes poner un arco iris de noche De colores bien bonito, de luces O puedes poner un bosque lleno de árboles Un bosque lleno de árboles Ah, ese bosque lleno de árboles quedó muy bonito Entonces ahora con ese bosque tan bonito Vuelve a ese momento que me estabas platicando Que me estabas diciendo Quiero darme cuenta que sucedió ¿Del bosque? No sé, algo que tú acordabas o recordabas de la niña Observa que recuerdas de la niña Eso ¿Cosas malas? No sé, no sé, mire a ver que recuerda Pues que siempre andaba derrimada Le hacía mala cara La corrían Dame el nombre de alguien que la corrió O le hizo mala cara Carmela Muy bien Permítele a Carmela que se exprese a través de tu mente Telepáticamente Quiero hablar con ella Carmela, te saludo Y te hago una pregunta ¿Qué parentesco tienes tú con esa niña? Nada, era hijada de mi mamá Es hija de tu mamá Entonces es hermana tuya, Carmela Hijada Ah, entonces es hermanada tuya Si es ahijada de tu mamá Es porque es hermanada tuya Bueno, ¿y qué opinas tú de esa hermanada que tienes? ¿Cómo te parece esa niña? No la quería No la quería ¿Y por qué no la quieres? Contame Si es... Porque era una rimada Ah, pero es una hermanada Vea, le voy a poner un ejemplo, Carmela Su mamá a usted la tuvo por el útero La tuvo producto de una violación Con el pene de un hombre A usted En cambio, a esa niña Su mamá la tuvo por el corazón Embarazada por el corazón Entonces yo pregunto, Carmela ¿Qué es mejor? ¿Haber sido embarazada por el corazón? ¿O haber sido embarazada por el útero? ¿Por el corazón? Claro, es lo que yo te estoy diciendo, Carmela Que tienes una hermanita del corazón Entonces te hago otra pregunta Esa hermanita que tú tienes del corazón ¿Es fea o es linda? Es linda Pues hace falta que se lo digas A ella le va a gustar Díselo Eres linda Y inteligente ¿Te sientes orgullosa de tener esa hermanita del corazón? Sí Pues dígaselo también, dígaselo Me siento orgullosa de tenerla Bueno, Carmela Me despido porque necesito continuar con tu hermanita del corazón Ahora, Marisabel Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Cuando mi hijo falleció Vamos hasta allá Porque vamos a hablar con Eduardo Porque lo que falleció Fue el costal De huesos Lo que falleció Fue ese forro Esa bolsa En la que Él tenía metido el esqueleto Eso fue lo que falleció Pero recuerda que Eduardo es espíritu igual que tú Y ahora te podrás comunicar con él Eduardo te saludo Y te hago las dos preguntas que acostumbro ¿Tu mamá es fea o es linda? Linda Dígaselo Eres linda madre ¿Y es inteligente o muy inteligente? Muy inteligente Pues dígaselo también Es muy inteligente A ver Bueno Eduardo, te voy a hacer algunas preguntas ¿Perdonaste a esos ignorantes Que creyendo que matando tu costal de huesos Te mataban a ti? ¿Los perdonas? Sí, porque Fue mi amigo Ya El que quise con mi hermano Ajá Oye, Eduardo, ¿y era que estaba? Él me puso la trampa Eduardo, pero quiero saber por qué puso la trampa Él estaba drogado No No, pero me puso con los malos ¿Pero será que a él lo amenazaron? De que si no él te ponía Le mataban a otra persona Es que cuando Es que yo Metí las manos Porque su papá me lo encargo Cuando se murió Ya Y ya cuando yo solté Que la verdad que él no era es donde ya esté Él me golpeó Ya Y él me golpeó A matarme Sí Cuando llevó Me llevó a mi casa Yo ya no aguanté Mentiras No me llevó al doctor Nomás anduvo vuelta porque ya Yo ya no estaba Ya tu cuerpo estaba que Lanzaba el último suspiro No me dio suero No me dio nada Me pegó porque me golpeó ¿Y por qué? Ya no pude defenderme porque Ya estaba muy golpeado Eduardo, ¿y por qué fue Esa pelea o esa golpiza que no lo entendí? Por una mujer ¿A ti te gustaba esa mujer? Que él fue amenazada No, mi amigo lo fue amenazar La amenazó Sí Con una pistola Sí Y luego ella, la mujer la puso con la maña Y es donde me agarraron a mí porque La pistola la traía yo en el Mustang Ya entendí, ya entendí Pero no era mía Y él me echó la culpa y yo me quedé callado y por eso me levantaron Oye, Eduardo, ¿y perdonaste a todos esos malos? ¿A todos? Sí Sí, porque mi mamá tenía razón Tu mamá tenía razón Yo era el culpable de andar con ellos, me prohibía andar con ellos y no le hice caso a mi hermana ni a mi mamá Bueno, el hecho es que ya eso pasó, Eduardo, y tú eres espíritu Y lo que murió fue un costal para huesos Me duele Me duele porque dejé a mi niña chiquita Vea, pero su niña en este momento está súper cuidada y usted lo sabe que es cierto Sí Por mi mamá, mi hermana Me la cuidan y le dan todo lo que yo nunca le pude dar Exacto Entonces, ¿te sientes orgulloso de tu mamá? Sí, solo quiero que me perdone Pues yo me voy a caer en silencio para que tú platiques con ella Yo quiero que me perdone porque no fue un buen hijo Siempre me regañaban porque Entraba con malos amigos, pero yo pensé que eran mis amigos Pero en esta vida no hay amigos Más que la familia Y solo le pido a mi mamá que me perdone Porque ella sufre por mí Mi mamá no se lo dice a mis hermanas, pero Yo veo el dolor de mi madre, lo siento Y me duele, yo no quiero ver a mi madre así Yo quiero que mi madre me deje descansar en paz porque yo no me puedo ir en paz Me regresa Me regresa Me regresa cuando quiero irme y no me deja ella Yo también sufro Yo creo que no me deje ir Pues te voy a pedir un favor Tú sabes que a consecuencia de tu partida Tu mamá empezó a tomar licor Y hoy sería la oportunidad para que tú le retires ese licor a tu mamá Que a partir de hoy ella le coja asco, repugnancia, fastidio al olor del licor Que se acuerde de vómito, de cucarachas, de ratas Que le repugne el licor Sí, es lo que quiero Pues cámbiale en las neuronas Eso Cámbiale en las neuronas allá a tu mamá Lo que haya que cambiar Cámbiale lo que dicen en teléfonos celulares La aplicación Para que a partir de hoy el olor del licor El sabor del licor Le recuerde ratas, cucarachas podridas Ratas orinadas, cagadas Vómito Es lo que quiero Pues hagámoslo, hagámoslo Ayúdele con eso a su mamá Y dígale a su mamá que ella también perdone Sí, yo lo perdono y también que le perdone Bueno, entonces ayúdale a tu mamá a hacer el cambio Ok Y ahora mi mamá no va a tomar Listo, maravilloso Pues eso es lo que tu mamá quería cambiar hoy Ya con esa noticia que tú le das, tu mamá queda súper contenta Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva Yes o yes Yes Listo, entonces procede a despertar a tu mamá bien feliz, bien optimista Una Llena de happiness por todo el body Hola Hola ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Siento una paz ¿Qué sientes al recordar a Eduardo? Que él está, está feliz Muy bien ¿Y tú también estás feliz? Sí, porque no me quiere ver triste Entonces, ¿permites compartir esta experiencia con otras personas felices? Sí Sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación ya Ok No, sin necesito No, pero es así Ya No, no, no 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 ¡Gracias!